De varios impactos de bala fue asesinado un hombre en el barrio Luchito de Codazzi. Se trata de Reinaldo Arrieta Ospino, de 25 años, más conocido como El Rey, quien fue hallado muerto en la entrada a la ladrillera por vecino del sector antes mencionado. Según testigo, el cadáver quedó en posición fetal y a unos 70 metros de su residencia rodeado de un charco de sangre. Al lugar llegó la Policía Nacional y resguardó la escena del crimen. Posteriormente, la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver. Ahora inician las investigaciones de rigor para lo que corresponde en la ley.